Y lo que me gusta hablar con don Pedro, ¿qué tal? Buenas. Muy buenas, he adelantado el viaje de la playa por estar aquí. Recién llegado de Benidora al Estadio Municipal de la Albuena, a nuestra ciudad, te libraste de la tormenta ayer, Pedro. Ya lo sabía, que venía, entra el otoño caliente. Sí, ¿no? Algunos no se habían enterado, porque yo no tenía aviso especial de la Agencia Estatal de Meteorología. Nos pilló el tormentón en distintos puntos de la provincia. Aquí en la ciudad llovió mucho, hay que reconocerlo, con problemas en calles, en barrios, en edificios, en garajes. Pero a mí ya no me importa lo que ha pasado, Pedro. Estamos aquí para analizar lo que a partir de las 14 horas y 44 minutos que comienza ese otoño astronómico, que el meteorológico comenzó el día 1 de septiembre, ¿cuándo empieza para ti el otoño? Para mí empieza hoy. ¿Empieza hoy, no? Ya 22. De toda la vida en el cole de Cielo, el 21, ¿eh? Sí, pero ahora con tantas cosas, tanto adelanto. O sea, que está la tierra loca. Que el otro día hubo alguna muy grande, y queda otra dos grandes todavía. Sí, ¿no? Está todo cambiado completamente. Bueno, vamos a tranquilizarnos. A ver, ¿qué va a pasar a partir de esta semana que empieza el otoño? Yo ya tengo algunos membrillos recogidos. Creo que me he adelantado, porque están duros. Pero háblanos del veranillo del Membrillo, del veranillo de San Miguel, el de San Martín, cómo viene el otoño y la recta final hasta diciembre. Cuéntanos. Hasta diciembre. Ahora viene la semana de veranillo. Temperaturas suaves y altas. En algunos sitios, por la parte de Levante, tendrá casi 37 grados. Aquí, por la parte de Segovia, calculo yo que llegaremos a 31 algún día. Pero poco. Y luego ya, luego como la luna cambia, creo que es el día 27 que cambia, pues luego hasta el día 4, pues sigue un poquito el calor, pero bien. Y luego para el ciudadano... Nosotros aquí no tenemos mar, pero los que tienen mar están locos con las mareas y esa superluna, ¿no? Ya lo sé, la superluna y yo calculo que este año por como el 12 que hay en viernes, yo calculo que a lo mejor puede que caiga porque ya nevó. Ya nevó, sí. No que nevara, pero en Segovia, hace 48 años. Yo estaba en Amílica y una nevada, pero bueno aquí en Segovia. ¿En octubre? En octubre, sí. En octubre. El día pilas, el año 78. Madre mía, tenía yo 8 años, no lo recuerdo. Ya, ya, por eso te digo, ya lo sé. Yo, y ahora calculo que yo creo que de los 90 días, 89 creo que tiene este año el otoño, la talla 21 de diciembre, yo calculo de eso va a haber más agua y en la sierra la nieve no mucho. No mucho, ¿no? Lo que más a partir, yo calculo del 20 o 18 de enero. De enero la nieve, la nieve. Pero háblanos entonces, el día del Pilar, en torno al día del Pilar, ¿es en serio que podríamos ver nieve? Arriba en la sierra, arriba mejor sí. O basahí, a lo mejor sí. Sí, ¿no? Y aquí estaremos frescos, sí. Bueno, a partir de la próxima semana, ¿buenas temperaturas? Sí. ¿Se van las tormentas? Ahora creo que se va, sí. Por aquí sí. Lo malo va a ser hasta el martes. Y puede que hasta tarde también se caliente un poco, entiendo. Bueno, ¿nos va a dejar ver la segunda parte? Sí. ¿Cómo están las nubes? Claro, las nubes se están partiendo, ¿no? Sí, ¿no? Míralo, para acá se parte. Vale, pues entonces tenemos el estadio limpio de nubes. Y mucha gente, sí. ¿Cómo estás viendo al equipo ahora? ¿Te está gustando? Sí, está muy equilibrado. La segunda parte va a ser diferente. ¿Sí? Sí. Van a salir chavales. Dicen que tiene biloba chavales más joven que van a salir. Bueno, Pedro, confiésanos una cosilla que hoy el corazón le tienes partido, ¿no? No, completamente, ya lo sé. Sí, ¿no? Ya me lo han dicho cuando he entrado, sí. Sí, ¿no? De hecho, te has puesto con la gente de las peñas del Bilbao, con la gente que ha llegado desde Euskadi, porque Pedro, aparte de ser uno de los grandes aficionados de la gimnástica segollana, es también forozo y fan y seguidor del Bilbao, ¿no? Sí, tengo muchas fotos en la habitación y todo, sí. Sí. Bueno, que nos quedamos tranquilos de aquí a final de año, más o menos. Vamos a tener buenas temperaturas ahora. Sí. Vamos a tener agua. Va a nevar luego, a lo mejor, en la cumbre, en torno al Pilar. Más pasan frutos. Más pasan frutos, ¿no? Sí, más pasan frutos allí. Y para luego ya la víspera de los Santos, como cae este año en viernes los Santos, pues... Bueno, pero, como digo yo, agua no nos va a faltar, ¿no? No, no, agua no. Y va a haber mucho Nícalo, como siga así. Qué bueno. Sí, sí. Y boletos. Y boletos. Y boletos. Y boletos. Bueno, Pedro, como siempre, gracias por habernos atendido en esta entrevista improvisada en uno de los fondos del Estadio Municipal de la Albuera, antes del comienzo de esta segunda parte del partido. Ya saben, de momento, se gobiana uno, Bilbao, Atleti, B, cero. A ver si vas a la carrera de mi pueblo, ya cinco. Tú recuérdalo, como rivilla. ¿A dónde hay que ir? ¿El día cinco de qué? A la red de abajo, carrera internacional. Ya hay 300 puntados, viene de Ávila, de Zaragoza y... ¿El día cinco de...? Octubre. De octubre. El día cinco de octubre. Ahora sí ya está. ¿Qué es lo de la reina? Tengo lo de la reina por la mañana. Isabel, aquí. Vamos a intentar ir por la tarde. Vale. ¿Me lo recuerdas en el próximo partido? Vale. Gracias. Tu número que me perdí. Gracias, gracias. Ahora te le doy. Ahora te le doy. Gracias, como siempre. Que nos manda... Pedro Sanz, el rey, el hombre de las cabañuelas, el hombre del tiempo aquí en Segovia. Casi siempre la cierta y nos encanta hablar con usted. Porque es, al final, una de esas personas que uno quiere y que llevará siempre en su corazón. Gracias, Pedro. Vale. Gracias. Hasta ahora.